Oración dirigida al Divino Niño Jesús para pedir una gracia especial. Vamos a elevar esta oración a los cielos, hacerlo con muchísima fe y con mucha devoción. Recuerda que para hacer tu oración más poderosa, puedes dejar tus intenciones en los comentarios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Divino Niño Jesús, dueño de mi corazón, mi tierno y dulce amor, vengo hasta ti lleno de esperanza y suplicando tu misericordia. Quiero pedirte, Niño hermoso de mi alma, que me alejes del pecado, y si tropiezo, extiéndeme tu mano bondadosa y sálvame. Si por mi terquedad recaigo, por tu amor, levántame. Y si yo te olvido, mi amado Niño Jesús, por favor, tú no te olvides de mí. Si tú me dejas, Divino Niño, ¿qué sería de mí? En los peligros del mundo, asísteme. En mis enfermedades, cuídame. En mis soledades, acompáñame. Cuando me desprecien, anímame. En mis dudas y temores, confórtame. En mis tentaciones, defiéndeme. Y en las horas difíciles, consuélame. De mis enemigos, sálvame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y derrama tus abundantes bendiciones sobre mí. Oh, Niño amado, bendito Salvador, quédate siempre conmigo. Aléjame del mal, y hazme semejante a ti. Haciendo que crezca en sabiduría y en gracia, delante de Dios. Oh, dulce y tierno amor, Niño Jesús de mi vida. Yo te alabaré por siempre, con todo mi ser. Deseo que mi existencia, sea de tu agrado. Mírame con compasión, y permíteme hacer el bien, en todo momento. Regálame la alegría de vivir, y que tu fidelidad me acompañe por siempre. Niño amable de mi alma, consuelo de los cristianos. La gracia que necesito, pongo en tus benditas manos. Tú que sabes mis pesares, pues todos te los confío. Da la paz a los turbados, y alivio el corazón mío. Y aunque tu amor no merezco, no recurriré a ti en vano. Pues eres hijo de Dios, y auxilio de los cristianos. Acuérdate, oh Niño Santo, que jamás se oyó decir, que alguno te haya implorado sin tu auxilio a recibir. Por eso confía y confianza, humilde y arrepentido, lleno de amor y esperanza, este favor yo te pido. Mi amado Niño Jesús, hoy quiero rendirte adoración y alabanza, y quiero decirte lo grande y poderoso que eres para mí. Por eso necesito pedirte que habites en mi corazón, te ruego que mueres en mi vida, y que me acompañes en mis alegrías y en mis penas, en mis triunfos y derrotas, y en todo momento. Pues, ¿qué sería de mi vida sin tu amor? Divino Niño Jesús, quiero pedirte que me inundes de esa paz, que sólo tú sabes dar, y que con tu luz ilumines y fortalezcas mi alma. Ayúdame en mis dificultades, Niño amable y generoso. Oriéntame cuando esté perdido, y llévame de tu mano para detomar el camino que deseas para mí. Preciosísimo Niño Jesús, embriégame con tu amor, y llévame a servirte con humildad. Guíame para proclamar tu grandeza y tus obras, y quédate en mi vida para que pueda gozar de tu serenidad y de tu alegría. Socorre en mis momentos de aflicción, y no permitas que nunca me aparte de ti. Líbrame, Amado Niño Jesús, de los que quieran hacerme daño. Alíjame de las injusticias y maltratos, y cuando me sienta triste, consuélame. Del peligro, sálvame, y lléname de tus bendiciones y de tus gracias. Gracias, glorioso y amado Niño Jesús, que has dicho, pedid y se os dará. No permitas que suframos de precariedad, ni que nuestros problemas nos agobien. Amparanos de toda situación difícil en nuestro trabajo, en nuestro estudio, y en nuestro hogar. Hermoso y santo Niño Jesús, te ruego me regales a mí y a los míos, tu protección, y que abras para nosotros caminos de abundancia, paz, prosperidad, amor y alegría. Ayúdame, divino Niño, a llevar una vida santa y pura como la tuya. Perdona mis culpas y líbrame de los castigos por mis pecados. Concédeme el aceptar tu santa voluntad de mi vida. Y haz que tu misericordia me acompañe por siempre, porque en ti confío y confiaré eternamente. Así sea. Ahora rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Si te ha gustado esta oración elevada a los cielos, recuerda que puedes suscribirte y recibir notificaciones cuando subamos una nueva oración. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.